Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy como ya verán el título en la miniatura estaremos utilizando la mejor combinación de todo Dragon Ball Legends es así, estamos hablando de tres sencillos personajes que juntos hacen una tremendo o hacen un tremendo equipo es así, estamos hablando del Gohan Bestia que sinceramente para muchos es el mejor personaje ya que tiene una defensa bastante buena al principio y un daño terrible y cuando se transforma mejora la defensa y mejora muchísimo el daño y después le vamos a tener dos personajes de apoyo que para mí son los más molestosos o sea, de por sí Pan era el personaje más molestoso ya que tenía muy buenas habilidades y Bra, la que acaban de sacar, pues es como una Pan 2.0 pero mejorado o sea, imagínense, lo tienen todo, o sea, estos personajes lo tienen todo ya que pues uno tiene un daño brutal y los demás pues lo van a defender básicamente algo así por el estilo, ¿no? así que bien, vamos sin tanto demorar, vamos al apartado de personajes para ver esta combinación ilegal, gente, esta combinación debería ser ilegal de lo bueno que es o sea, tenemos aquí a Bra y Vegeta bastante bien luego tenemos a estos dos que se usan demasiado le puedes, hay muchas variantes, aquí le puedes poner al Paikuhan le puedes poner a Picoro, o sea, hay muchas variantes pero creo que esta variante también está bastante, bastante buena le tenemos dos personajes de apoyo y le tenemos un personaje de apoyo a Bra ya sé que muchos me dirán y esos, esos personajes, estos Senkais, los Akatsis del Tianguis pues no, señores, pero ahí vamos, ahí vamos progresando ya se la saben que un video de alberga con todos los Senkais no es un video de alberga así que ahora sí, gente, antes de comenzar con este rico video veo que mucha gente ve mis videos y no está suscrita así que no te cuesta nada, regalarme un rico like, una rica suscripción y poniéndote cómodo, que es lo más importante y ahora sí, gente, vamos con la primera partida vamos a concluir con este equipo bastante, bastante bueno y creo que ha llegado la hora de concluirlo vamos a ver cómo nos va y nos empareje en contra de un equipo que puede ser bastante bueno que es el androide, o sea, para mí uno de los mejores equipos es el androide obviamente después de este equipo que la verdad está bastante suculentillo, ¿no? venga, espero que no tenga una carta verde porque si no, es medio ratón, ¿eh? pero venga, voy con movimiento especial y ahí controlamos situación Uf, no, Gohan, tranquilo, tranquilo vamos con otro movimiento especial y no lo terminamos de llevar bastante tranquilo tengo otro, seguramente se va a desesperar bien, efectivamente bien, voy a cambiar iba a decir que iba a cambiar a Bra pero no, o sea, por esto, por esto pero bien, no pasa nada tenemos ventaja de color y sí se va con un movimiento especial bastante bien ahí me hubiera jodido si hubiera cambiado a Bra también deben de jugar muy bien sus cartas bien, aquí voy con esto bien, voy a activar esto bien, vamos a esquivar no sé si esperar a Gohan Bestia no me da chance así que voy a darle un tap nada más bien, y ahora no sé si me voy a atacar a ver, venga uf, no me lo detectó, gente no me lo detectó pero no pasa nada no pasa nada tenemos ventaja de color y sirve que me va dando mi habilidad ahorita lo más probable venga, no pasa nada venga, aquí voy con Strike bien, aquí voy a acercarme bien, uf, no, no, no no me lo detecta no me lo detecta bien, aquí voy con esto vamos con Strike uf, bien, bien, bien está jugando tácticamente bien venga, aquí que vas a hacer venga, voy con Blast ya se ve uf, venga, venga gente, me quiero concentrar porque no la quiero cagar no sé si transformarme nada, me le acerco y esquivo bien, ahora sí me transformo bien, ahí no sé si me atacó venga, vamos a tirarle un movimiento especial igual tenemos Vanishing no pasa nada si no se la atacamos bien uf, bien señores es que hay veces que te atacan muy bien, gente es el equipo perfecto bien, para que no se la haga de jamón bien, aquí voy con Blast miren gente, hasta les doy chance miren, hasta les doy chance no, 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 ahí me apendejé venga, aquí voy con esto bien ay, tampoco tampoco se deja ayudar el camarada así que venga vamos a concluirlo y bastante bien o sea, un equipo de Android de 17 un equipo de los Gamma y un equipo como este son bastante pesados pero cuando tienes un equipo bastante, bastante bueno les puede ayudar mucho para rankear esta temporada ya que está bastante, bastante bueno y ahora sí que te terminamos de ganar esta partida con un LF como pueden ver muy sencillamente o sea, no pasa nada o sea, el Gohan está muy contundente porque hay algunas veces que el Gohan no lo tienen tan roto si el Gohan lo tienes muy roto ya no hace falta que tengas hasta más personajes él solito se aventa toda la partida y pues le tenemos dos personajes de apoyo y ni se diga de que obviamente Pan también tiene muchos personajes de apoyo y también Bra tiene uno así que es un equipo vamos a ver cómo nos va básicamente también lo malo de Bra es que es morado y pues obviamente si te toca un Ultra Instinto o Ultra pues ya peló pero con esta variante de que tenemos dos rojos nos puede servir mucho gente ya que pues no estamos como se puede decir que no estamos tan desprotegidos como si solamente no tuviéramos a los rojos ¿no? así que esta variante me gusta demasiado ya que es demasiado completa venga aquí voy con Strike efectivamente vamos a cargar un poquito yo no tengo pues ganas de atacar venga aquí voy con Strike no sé por qué hice eso gente sinceramente no tengo ni idea de por qué lo hice pero venga cambiamos a Bra y solucionamos problemas o sea solucionamos bastante bien y lo bueno que tiene Bra es que también te cura cada vez que lo cambias venga aquí a ver venga controlamos situación mi rival empieza con unos Perfect Vanish bastante considerables voy a cambiar de una vez porque me puede jugar una jugadinha con el Ultra Instinto y mejor ahí vamos controlando como pueden ver también es un equipo bastante regenerativo y por eso me gusta demasiado venga ¡up! madre ni cómo hacerle gente se la está sabiendo todas o sea intento esquivar un poquito más rápido pero me las adivina completamente todas vamos a cambiar efectivamente y no creo que que cambie y ya me haga tanto daño o sea le vamos a quitar reducción de aquí ahí se va con la Ultimate y ya decía a ver venga cambiamos y como pueden ver va regenerando mucha vida o sea puede que no sepas jugar demasiado pero este equipo te hace toda la chamba es como es como la IA que nos va a quitar la chamba aquí vamos a hacer esto venga cartita y como no escucho también ahorita voy a revisar el volumen venga voy a revisar el volumen a ver si está bien sí está bien está bien estaba revisando a ver para que no se escuche medio culebrilla venga aquí voy con esto muy bien venga voy a cambiar algo al Gohan y para transformarlo de una vez venga aquí voy a transformar esto bien ahora voy con Strike no ojalá no se haya ido con Strike ojalá haya esquivado porque si no me tiene me va a tener de hijo como realmente en la canonidad venga excelente bien no hizo nada extraño así que voy con una carta verde e iremos con un movimiento especial que sí o sí tiene que cambiar porque si no le vamos a quitar la primera vida bien déjalo deja morir no sé por qué venga aquí voy a esquivar venga aquí voy con un tap para que no se pase de de mamé y venga voy a retroceder tampoco quiero mucho excelente bien ahora no sé qué hacer no creo que cambie al Gohan lo primero que digo y lo primero que hago o sea ya intentaré no hablar que doy mala suerte y miren también tiene una defensa muy malo este Gohan Bestia no tiene ni punto malo venga aquí voy con un tapa ahorita tranquilo hijo tranquilo tampoco no te me motives tanto venga aquí voy a retroceder venga aquí voy con esto puta madre ni cómo hacerle señores ni cómo hacerle o sea a esta partida la estoy haciendo a propósito para que vean que si eres un manco como ay hijo de tu madre podría ser el fin del hombre araña bastante 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 Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el 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 video. Como pueden ver. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Bye.